El proyecto en realidad original hablaba de la materia de hacer que cada local bailable entregue vasos de plástico y tampoco se entreguen los envases, en virtud más que nada de una cuestión de seguridad de todos los usuarios y consumidores que concurran a estos boliches. Ustedes, bueno, ellos dicen que no tendrían inconvenientes en aplicar estas nuevas normas, pero tendrían que adaptarlas, ¿habría alguna vía también de poder llegar a un buen puerto? Bueno, justamente eso es lo que nosotros hacemos acá desde el Consejo Deliberante, no queremos sacar una normativa que después no tenga eco en lo que es el cumplimiento, así que justamente para eso se llama a la participación de toda la ciudadanía, en este caso a los diferentes actores que están involucrados en todo esto, y la verdad que es muy bueno porque también nos dio sus puntos de vista, nos dijo de legislación comparada en su caso, porque queremos darle un perfil turístico sobre todo a la ciudad, y hay algunas cosas que deberíamos también analizar con todo lo que nos dijo, así que yo creo que es fructífero todos estos encuentros y poder llevar adelante toda la materia relacionada a esto. Gracias. 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 Gracias.